Sabemos que llega el momento de celebrar. Después de dos años de ausencia, nos emociona saber que volverá la música, el baile, el color y la alegría a nuestras calles, a nuestras casas y a nuestros corazones. En el marco de estas fiestas, destaca una historia que oscila entre la realidad y el mito, Don Agil la leyenda. Tal es la importancia de esta historia para nosotros, que el rostro de esta mujer, valiente y capaz de sacrificarse por los suyos, nos identifica como municipalidad. Don Agil representa el sentimiento de un pueblo. Muy buenos días, el Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Fomento Turístico, agradece su presencia esta mañana. El motivo de la convocatoria es dar a conocer la presentación de Don Agil la leyenda y las actividades que en el marco de las fiestas de los Lugues del Cerro ha organizado para ustedes. Encabeza esta actividad y le damos la más cordial bienvenida al Presidente Municipal Constitucional de Oaxaca de Juárez, el Condador Público Maestro Francisco Martínez Neri. De igual forma agradecemos que nos honre con su presencia la Maestra Bernarda González Rivas, Presidenta Honoraria del Sistema DIP Municipal. Agradecemos la presencia de la Licenciada Adriana Aguilar Escobar, Secretaria de Fomento Turístico. De igual forma nos acompaña la Licenciada Adriana Morales Sánchez, Regidora de Gobierno y Espectáculos y de Turismo. Agradecemos esta mañana que nos acompañe el Maestro Fernando Rosales García, Director del Ballet Folclórico de Oaxaca. Y se han sumado a este municipio para profesar diferentes actividades la Licenciada Maribel Cruz Quijón. De igual forma nos acompaña el Maestro Marco Antonio Santiago Aguilar. Agradecemos también al joven escritor Uriel de Jesús Santiago Velasco. Y al promotor cultural José de Jesús Cisnero Sánchez. Bien, escucharemos entonces la bienvenida a cargo de la Licenciada Adriana Aguilar Escobar, Secretaria de Fomento Turístico del Honorable Ayuntamiento. Buenos días. Buen día, buen día. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Queremos compartirles las actividades y hablarles sobre Don Agila Leyenda, que está ya a unas cuantas semanas de presentarse. Es motivo de orgullo para este municipio reunirnos esta mañana para poderlos convocar, para poderlos invitar a que se acerquen, a que participen, a que puedan estar en una presentación más de Don Agila Leyenda. Después de dos años de ausencia, la gente está ávida de poderse reencontrar. Y Don Agil, pues lo sabemos, forma parte de este grupo de historias que todos los oaxaqueños conocemos, pero que nunca nos cansamos de escuchar. ¿Cuántas veces hemos huido una y otra vez? Hemos huido en familia para poder tener la oportunidad de disfrutar de Don Agila Leyenda. Y esta es una puesta en escena que forma parte de las fiestas de la guerra y que cuenta con un fuerte arraigo entre la ciudadanía oaxaqueña. Con 40 años de haberse presentado por primera vez en el Auditorio de La Getza desde 1983, este es el segundo espectáculo más visto en Oaxaca. Se ejecuta bajo la dirección de su creador, el maestro Fernando Rosales, que también esta mañana nos acompaña. Él es director también del barrio folclórico de Oaxaca. Y este espectáculo con un aproximado de 80 artistas que han estado ensayando, practicando desde hace ya algunos meses, acompañados de un juego de luz y sonido, en donde se hace referencia a la leyenda de Don Agil, una princesa zapoteca sacrificada por tratar de llevar paz entre dos pueblos antagonistas. En esta edición estamos estrenando una nueva escenografía, además de nuevos elementos de producción escénica, como un mapping que iluminará la parte superior del escenario en el área de Velaria para poder generar una nueva ambientación. Las dos funciones que lleva a cabo Don Agil serán el día 24 y el día 31 de julio. Recordemos que la hora en la que tendrá lugar será a las 8.30 de la noche y a partir de hoy tendremos la venta de boletos. Los boletos pueden comprarse por Superboletos, que es la misma plataforma en la que se han estado vendiendo los boletos de Guelaguetza, o pueden acercarse, por supuesto, a la Oficina de Turismo Municipal, que es Matamoros 102, en la que podrán atender desde 10 de la mañana a 5 de la tarde, incluido también el día sábado. Así es de que esperamos verlos pronto por allá. Nos ha dado la instrucción el señor presidente que lo que es la zona C y la zona D continúe de manera gratuita, como se ha acostumbrado, para que todas las familias oaxaqueñas tengan oportunidad de ver este espectáculo. Por función, aproximadamente, los boletos que serán gratuitos serán 6.317 boletos, para completar un total de 12.634 boletos que se disfrutarán de manera totalmente gratuita. El costo de los boletos en la zona A y en la zona B será algún costo, y la zona A tiene un costo de 450 pesos, esto es más el cargo de servicio, que es un 10%, y la sección B tiene un costo de 400 pesos cada uno, igual, nuevamente, más un cargo por servicio. Hay algunas otras actividades que organiza también el municipio, en este marco, alrededor de precisamente, Guelaguet, Señor Nagil. Les comento brevemente, algunas de las personas que están formando parte de este programa nos acompañan el día de hoy, y dejaremos que ellos puedan hablar un poquito más sobre sus programas, pero bueno, habrá un concurso de fotografía, lo llamamos Instantes de Julio, la inscripción es del día primero al 31 de julio, la premiación la vamos a hacer pasando las fiestas de Guelaguetza el día 5 de agosto, porque la fotografía nos permite, pues, capturar ese instante de vida en este concurso, hemos nosotros pedido que las imágenes que deseamos que se puedan fotografiar, y de las que queremos tener mucho, mucho material, son estrictamente marmotas, faroles y monos de calenda, durante las fiestas de Julio de Guelaguetza, para que, pues, toda la gente pueda desde ya tomar esas fotografías, que pueden ser tomadas incluso con cualquier celular. Tenemos una premiación, el primer lugar tendrá un premio de 15 mil pesos, el segundo lugar de 10 mil, y el tercer lugar de 5 mil. Hay también un taller muy interesante, que ha causado muy buena aceptación, que la persona ha tenido, es un taller para elaborar marmotas, tendremos las inscripciones abiertas ya, hay varias fechas, el sábado, en el atrio del Marquesado, es el día 2, 9, 16, y vemos que es muy probable que se abra también la fecha de 23 de julio, y bueno, la alegría de las calendas, pues, no está nunca completa, si no tenemos, si no tenemos estas marmotas, el taller va a compartir los saberes artesanales para la producción de una marmota, y se hará, con el apoyo también, por supuesto, la Universidad Maribel, que nos acompaña esta mañana, nos vienen a impartir el curso de San Sebastián Tutla, se aceptan niños de 7 años en adelante, y en las páginas de turismo municipal, que tenemos, que se llama Agua Acaboy, en esa página pueden ustedes encontrar toda la información necesaria para poder hacer la inscripción. Tenemos una exposición fotográfica de gran formato, que se llama Cobertura Guelaguetza, se va a inaugurar el 16 de julio, a la 1 de la tarde, en la Alameda de León, se trata de tener como fotografías de cómo se preparan los pueblos para poder venir aquí a la granza, será del 16 de julio al 5 de agosto, son 16 mamparas distribuidas en la Alameda, el Jardín La Bastida, Santo Domingo, y en Plaza de la Danza, está la inauguración también de la segunda fase de Oaxaca para ti, Oaxaca para ti son estos códigos QR que nos hablan, pues, de todas estas casas, de monumentos, dos calles importantes en Oaxaca, es un obsequio, es compartir la riqueza y las historias que guardan todos estos edificios, templos, parques, jardines. Esta es la segunda fase de Oaxaca para ti, con estos 60 nuevos audios, estamos justamente en la preparación y queremos inaugurarlo en un lugar que nosotros hemos llamado Pasaje Sonoro, que es iniciando las escaleras del Cerro del Fortín, porque precisamente en el marco de Guenaguetza hemos creado todo un pasaje para que la gente pueda ir accesando en todas las escaleras del Fortín, pueda pasar este túnel, pueda llegar al auditorio, el Pasaje Sonoro consta, por ejemplo, de seis puntos, en el primer punto se hablará al principio de los lunes del Cerro, un poco más adelante de lo que fue el homenaje racial en 1932, un poco más adelante se habla de Guenaguetza, adelante se habla de personajes importantes durante esta Guenaguetza, un poco más arriba del Cerro del Fortín y al final se termina hablando del auditorio de Guenaguetza. Dentro de los lugares que en esta segunda fase se han contemplado para estos códigos QR, este museo textil, el monumento al general García Vigil, el árbol de la calle de Libres, el libro de la antigua estación, el archivo histórico municipal, en fin, son una serie de sitios que vale la pena que después ustedes tengan también la oportunidad de visitar y simplemente accesando a través de cualquier celular pueden ustedes tener como mucha más información de todos estos monumentos. Tendremos también un conversatorio reportando a la maestra Margarita Toledo porque el éxito que hoy conocemos de la regla ETSA pues ha sido el fruto del trabajo de muchas, muchas personas, pero hay nombres que merecen un lugar especial en la memoria y entre esta lista destaca la maestra Margarita Toledo, ella fue miembro fundador del comité de autenticidad y ella presidió este comité durante 30 años, se hará este homenaje póstumo a esta incansable oaxaqueña fundadora y presidenta del comité de autenticidad de la guelagueza y tendremos el conversatorio del archivo histórico municipal que está en privada de reforma 107 casi en frente de urgencias del seguro social esto será el jueves 21 de julio a las 5 de la tarde hay también un conversatorio importante con el señor Fernando Rosales que, permítanos, acompaña esta mañana esto será el viernes 22 de julio a las 5 de la tarde nuevamente en el archivo histórico municipal porque son 40 años de vida de don Agila Leyenda porque tiene que contarles con visión todo esto y porque pues realmente han pasado tantos años y han pasado tantas cosas que siempre sería enriquecedor escucharlo y además qué mejor que escucharlo directamente de su voz así es que hay que difundir a fondo el origen de esta puesta en escena tendremos también la suerte de contar con la exposición de Wittibes Antiguos es una exposición llamada Las Calerías de Apolinara se va a llevar a cabo del 22 de julio al 22 de agosto su nieto que tiene formado esta colección y que nos cuenta la historia de su comunidad y de su familia a través de todos estos Wittibes son 45 Wittibes artesanales que están exhibidos también en el archivo histórico municipal tendremos fiesta por supuesto porque después de haber aprendido cómo se hacen estas marmotas vamos a tener un desfile de munos marmotas y faroleros que se van a llevar a cabo el día 27 de julio pasando por la calle independencia para poder entonces llegar al centro de convenciones porque este es un espacio de importante para poder mostrar este tipo de expresiones imprescindibles para esta fiesta de Guilaguetza así es de que participan Tlacolula San Sebastián Tlacolula Cojogotlán Tlacolula ya nos irán contando qué pueblos se van agregando tendremos para terminar un encuentro de bandas que se va a llevar a cabo en el llano esto ha sido pues una iniciativa también una petición de nuestra regidora de turismo de Adriana así es de que en conjunto haremos esta presentación también de bandas y bueno ustedes todos lo saben por su parte el gobierno del estado tiene todos los eventos y todas estas actividades pues importantes los convites el desfile de delegaciones así es de que Oaxaca está perfectamente alegre lleno de vida lleno de actividades y totalmente preparado para recibir a todos los turistas y a todos los locales que podremos disfrutar nuevamente de la Guelaguetza de la Princesa Onagil y de todo lo que alrededor se ha preparado para todos ustedes muchas gracias es el mensaje de la Secretaría de Fomento Turístico del Ayuntamiento Capitalino y a continuación escucharemos también el mensaje de la licenciada Adriana Morales Sánchez regidora de gobierno y espectáculos y de turismo también del municipio capitalino bueno muy buenos días a todas y a todos gracias por acompañarnos el día de hoy en esta presentación que como ya lo dijo la secretaria es muy importante es una de las grandes fiestas de la de la Guelaguetza en el cual el maestro presidente preside esta festividad y pues estamos muy orgullosos de que después de dos años se retornen estos eventos estas festividades estas tradiciones que si son parte del corazón de Huacaca les agradecemos muchísimo el haber estado aquí el día de hoy tener su presencia es muy importante para que todos los oaxaqueños y todas las oaxaqueñas sepan cuáles son los eventos del municipio de Huacaca de Juárez sin embargo también hay otros eventos presididos en el gobierno del estado y vamos a hacer un buen conjunto una buena silencia entre ambos muchísimas gracias gracias a la regidora de gobierno de espectáculos y de turismo a continuación escucharemos también el mensaje y la intervención del maestro Fernando Rosales García director del FALET FALET Folclórico de Huacaca si muchísimas gracias a la presidencia municipal de la ciudad de Huacaca a todos ustedes por su presencia en este lugar verdaderamente don aquí pues es como todas las veces y todos los años que hemos presentado una parte de nosotros como de dar esa parte de nuestra vida misma para este espectáculo que tiene beneficio de la ciudad y bien la leyenda es un espectáculo de teatro y danza ejecutado desde el año de 1983 esta obra se ha posicionado en el gusto de las familias de Huacaca ofreciendo momentos de sociabilidad y de disfrute que con el tiempo han formado una tradición y celebración de la ciudad además de deleitar a los visitantes de todas las latitudes por medio de una elaboración fantástica el espectáculo recupera ciertos aspectos de la leyenda de Don aquí que por su carácter de oralidad de transmisión polifónica no puede tomarse como verdad sino sin embargo en su trama aparecen personajes y acontecimientos de carácter histórico en el escudo de la ciudad de Oaxaca cuyo origen se remonta a principios del siglo XX durante la construcción de la identidad nacional y estatal aparece justamente la cabeza de Don aquí acompañada de otros elementos iconográficos como el nido del baño el área el arco y la flecha y el agua haciendo un conjunto alusión a esta leyenda el espectáculo se ha presentado anualmente en el auditorio Guilaguetza siendo parte de las festividades de los lunes del cerro ahora conocidas como julio mes de la Guilaguetza excepto en dos ocasiones durante el conflicto magisterial de los 16 y la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación del coronavirus en el 2020 y el 2021 a lo largo de la trayectoria el ballet ha sido integrado por un cuerpo de baile de hasta 125 jóvenes que han actuado joven mujeres y hombres entre 17 de 14 y 24 años que durante una hora y 15 minutos el amor y la dignidad de su pueblo los baileños no tienen una formación académica en danza y teatro son estudiantes padres y madres de familia profesionistas adolescentes y adultos que aman bailar y que en 5 meses de ensayo de acondicionamiento físico ofrecen un espectáculo de calidad y sin precedentes en esta región en esta ocasión debido a las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID-19 en nuestro país en el ballet participan 80 jóvenes que llegaron ahora debido a lo mismo quienes debido a la imposibilidad de presentarse hace dos años han tenido que recordar reatrender y dar lo mejor de sí para que el espectáculo se lleve a cabo el ballet como organismo de la sociedad civil realiza sus actividades sin fines de lucro sin ni remuneración económica aportando su granito al tradicional el dar una práctica comunitaria de nuestro estado hoy en día durante la leyenda en el segundo ese es el segundo espectáculo más visto en Oaxaca constituye una expresión de la identidad cultural en estas cuatro décadas más de dos mil ochocientos bailarines y jóvenes han participado en sus filas mientras que ochocientos y cinco mil personas aproximadamente lo han disfrutado en la auditoria por ello le valerse en cuenta sumamente emocionado de regresar al antiguo a la torta de la azucena y de compartir con toda la magia y la fantasía de esta leyenda pues esa es nuestra aportación que hacemos durante 40 años de este espectáculo gracias al maestro Fernando Rosales y para conocer más de cada una de las actividades contamos con la participación en este caso de la licenciada Maribel Cruz Gijón con el taller de elaboración y el gran desfile de marmones hola muy buenos días mi nombre es Maribel Cruz Gijón en el año dos mil diecinueve nació la hermandad desde los municipios de Oaxaca para integrar a los municipios que no tienen un baile cultural o representación en la semana de la grasa como grupo iniciamos el primer encuentro de marmotas y monos de calenda para mostrarle al mundo entero que Oaxaca tiene mucha cultura en sus calendas y fiestas hemos contado con la participación del municipio muchísimas gracias presidente que sería de una calenda una marmota y o un fanodino el interés de ese proyecto es dignificar para el artesano queremos que cada municipio camine al lado de sus artesanos cada figura tendrá un número ese número estará registrado con el nombre del artesano y así cada cada turista nacional o internacional que quiera adquirir un mono de calenda una marmota nosotros tenemos ese registro y así se les proporcionará el número para que sea el trato directo ya no queremos intermediarios gracias 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 a la licenciada Maribel Cruz con el taller de elaboración y desfile de mármota en este punto me voy a permitir y ya la licenciada Adriana Aguilar comentó gran parte de lo que será la segunda etapa de Oaxaca para ti códigos QR en efecto tendrá inauguración en esta segunda fase el 17 de julio a las 10 horas en las escaleras del Fortín y es que si en efecto se han dispuesto para que desde la calle de Crespo hasta el estacionamiento del observatorio astronómico municipal se convierta en este pasaje sonoro que nos va a contar en 8 puntos la historia de los lunes del cerro hasta llegar a un texto bellísimo sobre la ciudad de Oaxaca y nada más para comentarle presidente que después de la primera etapa que se tuvo en los primeros meses de este año los 60 códigos que ya se encuentran en las calles que ya se encuentran en los edificios tuvimos a la fecha escaneos orgánicos de 13.174 o sea 13.000 personas se han acercado a los sitios se han acercado a los templos y en esta segunda etapa nos da mucho gusto que se han incorporado los árboles emblemáticos de la ciudad de Oaxaca las calles de nuestra ciudad y también algunos monumentos y tal vez el caso vamos a presentar un audio queremos compartir con ustedes parte de la producción de esta segunda etapa porque esto es anecdótico la señora Rosario Camus heredera de legado familiar del general Manuel García y se contactó precisamente con nosotros con el presidente municipal a través de unas cartas en donde se nos pedía que por favor involucráramos el legado del general Manuel García de Fil con un monumento que se encuentra precisamente en la calle que lleva su nombre con la calle de Allende y este fue el inicio de esta segunda etapa gracias a la familia que nos otorgó información precisa que trabajó en conjunto con el cronista de la ciudad de Jorge Bueno y así fue como realizamos este inicio de una segunda etapa con el monumento al general Manuel García de Fil podemos escuchar el audio Monumento al general Manuel García de Fil Este monumento fue dirigido al gran rebelde ante la injusticia amante de la libertad y la democracia el general Manuel García de Fil nació en esta ciudad el 24 de julio de 1882 en la primera calle de La Libertad hoy primera de García Vigil Fue cadente del colegio militar egresado como subteniente alcanzó el grado de general con el resultado exitoso en la lucha armada durante la revolución apoyó a Francisco Imanero figuró en el gabinete de Don Benustiano Carranza fue diputado federal y local de Oaxaca sufrió tres aventados el último lo obligó a usar muletas fue electo gobernador del estado en 1920 e impulsó y apoyó a la vigésima octava legislatura para formular la nueva constitución del estado la cual firmó el 4 de abril de 1922 participó en la última rebelión de los generales al lado de Fortunato Baicote y Adolfo de la Huerta en contra de Álvaro Obregón por la traición de este a los ideales democráticos el gobernador García Vigil se manifestó con un telegrama abierto al presidente Obregón evidenciando públicamente su participación en el encubrimiento de calles quien perpetró el atentado además descubre Obregón al revelar las intenciones de actuar de manera antidemocrática traicionando así a la revolución y al partido liberal constitucionalista que lo elevó al poder razón por la que fue perseguido Siendo gobernador es hecho prisioner en la región del Istmo de Tehuantepec y fusilado en la estación Alborolla donde se le invitó a bajar del tren era cruzada en el 19 de abril de 1924 ahí ante el pelotón exclamó arrojando el bordón que le servía de culeta para morir de pie no necesito apoyo luego miró al pelotón a los ojos y volvió a exclamar si vivimos como hombres sepamos morir como varones ¡Viva! no pudo terminar la frase el cuerpo se desplomó bañado en sangre este monumento con la leyenda de la revolución mexicana García Vigil 1950 se colocó el 20 de noviembre de 1950 con motivo del cuadragésimo aniversario de la iniciación de la revolución mexicana siendo gobernador del estado y licenciado Eduardo Vasconcelos Pérez texto del ingeniero Jorge Buenos Sánchez cronista de la ciudad revisión editorial a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia una producción de la Secretaría de Cumento Turístico del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez por una ciudad educadora 2022-2024 Oaxaca para ti bien pues ese es Oaxaca la súplica es que nos ayuden a difundir tendremos ya 120 códigos en la ciudad de Oaxaca gracias bien a continuación escucharemos la intervención del maestro Marco Antonio Santiago Aquino con la exposición Cobertura que la Getza un viaje fotográfico a la mejor fiesta del mundo primeramente quiero agradecer a la Secretaría de Cumento Turístico al presidente municipal y a todo su equipo que nos dan la oportunidad tanto a nosotros como a los demás compañeros de esta mesa de poder ser partícipes en estas actividades de la Galagueta 2022 que organiza el municipio de Oaxaca de Juárez soy Antonio Aquino represento al portal digital y productor audiovisual Vive Oaxaca nosotros en coordinación con el honorable ayuntamiento presentamos la exposición Cobertura que la Getza esta se desprende de una serie audiovisual que tenemos que muestra la cultura dancística del estado principalmente la exposición captura la esencia de las comunidades indígenas afromexicanas y mestizas del estado de Oaxaca y sintetiza parte de su identidad cultural participan en esta serie delegaciones grupos representativos y sobre todo danzas tradicionales que forman parte de las celebraciones populares de cada comunidad a través de su música a través de su baile y a través de su danza cada fotografía plasma tradiciones de antaño bailes de rescate celebraciones sociales y de carácter religioso e indígena representadas por personas de todas las edades practicantes de estas oriundas y ataviadas con la indumentaria tradicional de su comunidad esta exposición se va a acompañar de códigos QR en cada fotografía que van a dirigir al espectador a materiales audiovisuales en donde van a poder conocer un poco más acerca de lo que están viendo en esta fotografía creemos que una imagen no es suficiente para expresar la identidad cultural de estas comunidades o parte de la identidad cultural de estas por ello se van a añadir los códigos QR que los van a lanzar a que vean la representación de las bodas de las mayordomías o de los bailes de cada comunidad esta exposición es una ofrenda que cada pueblo entrega como un regalo de corazón a corazón a Oaxaca a México y al mundo y que se ofrece como una galaguetza de parte de nosotros para nutrir la máxima fiesta de los oaxaqueños en la ciudad de Oaxaca son 16 fotografías y exponen los fotógrafos que conforman el portal digital y productora audiovisual de Oaxaca Antonio Aquino su servidor Oscar Barragán Ronaldo Cruz Alejandro Salazar Eli Morales y Enia Lavariega y pues participa todo el equipo de IBE Oaxaca en coordinación con la Secretaría de Fomento Turístico y el municipio de Oaxaca de Juárez estará el 16 de julio a partir de la 1 de la tarde hasta el 5 de agosto en la Alameda León en la explanada de Santo Domingo de Guzmán en la Plaza de la Danza y en el Jardín La Bastida para que puedan ustedes disfrutar de esta exposición y quienes gusten tenemos algunos carteles para que puedan tener una mejor información y puedan tener unos códigos que vienen en el cartel muchas gracias gracias al maestro Antonio Aquino y a continuación nos complace presentar también a un talentoso escritor oaxaqueño Uriel de Jesús Santiago Velasco quien nos hablará del conversatorio recordando a la maestra Margarita Torreón hola muy buenos días a todas y a todos los presentes muchísimas gracias por la oportunidad y por la palabra Guelavexa es sinónimo de identidad orgullo y raíces conservar la máxima fiesta de las y los oaxaqueños es una ardua tarea para la cual existe un grupo de conocedores que desde 1990 se encargan de supervisar validar y cuidar la originalidad de los bailes que se presentan en la rotonda de las azucenas es el comité de autenticidad de las fiestas de los lunes del cerro que presidió por casi 30 años la maestra Margarita Toledo García 1936-2019 una mujer sabia en las culturas y la geografía de Oaxaca que colaboró en el rescate de los altares de Dolores en la Verde Antequera y de los altares de Día de Muertos que fue jurado en numerosos concursos como el Día de Samaritana el Certamen de la Diosa Centeno y la Noche de Rábamos además de participar en la organización de las tradicionales velas y exmeñas en la capital por ello en el marco de la Guelaguexa 90 años es fundamental recordar y reconocer la vida y obra de la maestra Margarita Toledo a través de este conversatorio que se realizará el día 20 de julio a las 17 horas en el Archivo Histórico Municipal para reconocer a esta entrañable y gran pionera cultural pionera de la máxima fiesta de la Guelaguexa y por supuesto un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones muchas gracias gracias a Oriel de Jesús Santiago Velasco y ahora escucharemos al joven promotor cultural en la región del Istmo José de Jesús Cisnero Sánchez y nos presenta la colección de guipiles las cadenillas de Apolinaque ¿qué tal? buenos días primero que nada muchas gracias por su asistencia y en especial al municipio de Oaxaca de Juárez por la invitación me siento muy orgulloso de estar aquí representando a mi comunidad soy José de Jesús Cisnero Sánchez y vengo de San Pedro Tapanatepec de la tierra del man del Cerro Quebrado quiero compartirles el orgullo y la tradición de mi tierra y particularmente de mi abuela la colección de las cadenillas de Apolinaria es una colección de guipiles que datan de los años 1950 hasta finales de la década de 1990 en el cual se plasma la importancia de la técnica artesanal de la cadenilla para la elaboración de guipiles y del amor y la gratitud que aún le tengo a mi abuela por mi historia de vida es hablar también de las mujeres de mi pueblo la galaguetza para mí significa tanto significa amor significa gratitud pero sobre todo significa identidad cultural pensé cuando vi los guipiles de mi abuela y si a través de ellos cuento la historia de las mujeres de mi pueblo de las mujeres de mi familia de las mujeres artesanas de mi región y de todo el estado fue así como surgió la idea de formar la colección de las cadenillas de Apolinaria Apolinaria es el nombre de mi abuela y en su memoria es que lleva este nombre esta colección está llena de gratitud primeramente a las personas que colaboraron conmigo sin tener idea de lo que yo iba a hacer con la información recopilada me refiero a los artesanos que me dieron el nombre de los diseños de cada guipil así como los curadores del arte textil a las mujeres de mi familia a las mujeres de mi pueblo a las mujeres de mi estado porque para mi la mujer es muy importante en el desarrollo de una sociedad las cadenillas de Apolinaria es un montaje vibrante y lleno de emociones de perseverancia de gratitud de admiración de reconocimiento básicamente es una muestra de amor esto es las cadenillas de Apolinaria muchas gracias a José de Jesús Cisneros y es momento de escuchar el mensaje final a cargo del maestro Francisco Martínez Neri presidente municipal constitucional de Oaxaca de Juárez muchas gracias muy buenos días a todas a todos que gusto verlos después de que estuve fuera de circulación por semanas y extrañaba este tipo de actividades aunque desde luego vale la pena comentar que desde casa seguíamos las diversas situaciones particulares que vive en un municipio tan complejo como el nuestro pues creo que todo está dicho estaremos de fiesta nuevamente en 2022 y la verdad es una fortuna que sea este ayuntamiento el que retome las actividades y que las retome por otra parte con esta seriedad con la que han sido expuestas las actividades que se van a realizar que tratemos de mejorar permanentemente lo que hacemos y desde luego que demos una buena nota al turismo nacional al turismo nacional internacional pero desde luego también que nuestra gente se sienta satisfecha nuestra gente local por lo que hace el municipio que lo hagamos bien que lo hagamos con seriedad y desde luego que continuamente estemos fortaleciendo la identidad que es la verdad envidia de muchas otras zonas regiones países porque Oaxaca es único y creo que siempre debemos estar al pendiente de esa concepción porque debemos seguir enriqueciéndola y seguir siendo orgullo nuestro y orgullo nacional de modo tal que estoy muy contento por estar de vuelta en principio en las actividades y por otra parte saber que las cosas se hacen cuando hay equipo de trabajo cuando hay personas que se comprometen cuando hay de la sociedad civil también personas que contribuyen yo quiero agradecerle a Fernando esta colaboración tan importante que está haciendo con nosotros siempre celoso de las actividades siempre pensando que salgan mejor y desde luego también a los compañeros y compañeras que harán otras actividades agradecerles este esfuerzo esto es lo que nos nutre esto es lo que nos identifica esto es lo que hace ser motivo hasta a veces de envidia de la buena a otras personas que no son oaxaqueyes yo siempre digo si no hubiera nacido en Oaxaca me hubiera gustado nacer en Oaxaca entonces con todo esto pues estamos de vuelta estamos de fiesta que viva Oaxaca que viva la Vida de la Venza y que viva la leyenda Donají muchísimas gracias a todos por su presencia que viva la Vida de la Venza